Ellos comen tranquilos, pero sus padres están preocupados, incluso enfadados. Indignados, ¿no? Un poco sorprendente, la verdad. Estamos a mediados de noviembre y las ampas de colegios públicos de Santiago desconocen qué empresa les dará de comer a sus hijos este curso. Porque no es de recibo, se sabe que el curso empezó desde septiembre, y que no puede ser que cada 7 de noviembre no tengan esto resuelto. Las tres empresas que optaron al concurso han renunciado al contrato. El viernes se autoescluyó Perea y Rojas, tras la polémica suscitada por la comida en mal estado que distribuyó la firma en otros centros públicos. El lunes renunció Ruta Xacobea, alegando que estaban inmersos en otros proyectos. Y esta mañana era Ser Unión la que rechazaba el contrato con el Consello Compostelano. Yo no me quiero aboar a ningún tipo de teoría conspiranoica, ¿no? Sí que es cierto que después de 8 años de experiencia en una administración local, nunca tal vi. La última empresa en renunciar es la que da el servicio en Santiago desde hace dos años. El contrato está prorrogado y se ampliará mientras no haya una solución. Diferenciar, ¿no? O que era una situación transitoria de muy pocos días, como iba a ser, a una situación transitoria de no sabemos cuánto tiempo que se nos presenta ahora. Mientras el Consello decide si convocar un nuevo concurso o habilitar una fórmula de contratación express, la Federación de Ampas ha empezado a movilizarse. Esta tarde se analizaba la situación en algunos centros a la espera de la reunión de este miércoles. Los pais a mayoría estarán preocupados porque pensarán, bueno, necesito ese servicio, a ver si quedamos de un día para otro sin él. Estamos preocupados porque estamos hablando de alimentación de nuestros hijos. Y nos parece un tema respetablemente serio, como para que las empresas anden xogando ahora renuncio hoy, más allá renunciaste. Una polémica la de los comedores, que lleva días en las portadas y que ha reabierto el debate de fondo sobre un modelo que prime el precio por encima de la cercanía de la cocina o de la utilización de productos locales.